... Bien, nuevo bloque y ahora con información policial. Esta mañana hizo declaraciones a nuestro medio el titular de la Policía Comunal Mercedes, el comisario Oscar Martignone, como siempre, haciendo referencia a hechos que han ocurrido en las últimas horas dentro del partido. Sí, nuevamente en la semana con algunas aprehensiones que se han producido y bueno, resaltar el trabajo que está haciendo el personal subalterno, encabezado por el subcomisario Macedo y desde ahí a todo el personal que lo secunda en las cuadrículas y cada una de las funciones que están cumpliendo, la verdad que estamos muy conformes por la tarea que vienen desarrollando ya que al advertirse o a tomar conocimiento de algunos hechos, inmediatamente se pone a predisposición esta policía para tratar de resolverlos y bueno, en la gran mayoría, en alto grado de porcentaje, tenemos la resolución positivamente. Esto también obedece a una muy buena predisposición de la fiscalía, que estamos trabajando mancomunadamente y como también con la dirección de seguridad de la municipalidad de Mercedes. ¿Qué hechos están en vías de resolverse a partir de las aprehensiones de los últimos días? Bueno, hay muchos hechos y hay otros que no se puede tampoco esplayar mucho porque son materia investigativa, pero sí, bueno, el caso de la semana pasada, de la semana última, el día sábado, se han aprendido a dos sujetos que intentaron sustraer prendas del local comercial YoSport, de este medio, los cuales dieron un aviso inmediatamente aquí y bueno, se logró aprender a estos dos sujetos. También se ha aprendido a una persona que tenía un pedido de captura, una orden de detención por un robo calificado ocurrido tiempo atrás y también fue puesto a disposición de la justicia inmediatamente. En otro orden de cosas se realizaron allanamientos en dos viviendas de este medio, donde se secuestraron una escopeta calibre 16 y una motosierra en sendos allanamientos. ¿Es objeto producto de un robo o de otro tipo de investigación? De un robo que ha sido en el barrio comúnmente llamado La Pampita, que ha ocurrido tiempo atrás. ¿Es objeto de allanamiento sirven para seguir con la investigación de esto? Seguramente, seguramente todo esto fue puesto a disposición de la justicia y bueno, veremos cuál es la determinación que toma la fiscalía interviniente con el juzgado de garantías. ¿Hubo otras aprehensiones además, dichas anteriormente? En este momento, también el sábado prestamos colaboración a la Policía Federal, con delegación en Mercedes, que también tenemos muy buena relación y estamos trabajando en forma conjunta. Y se han detenido a dos personas, oriundas de la ciudad de Moreno, que traían drogas, en este caso marihuana, alrededor de 100 gramos. Eso fue el viernes a la noche y fue puesto a disposición de la justicia ordinaria de este medio. ¿Es frecuente la colaboración con la Policía Federal respecto a la resolución de crímenes de estupefacientes? Va a ser frecuente, por lo menos en cada lugar que he estado de alguna manera comandando la parte de seguridad en provincia, he tenido muy buena relación con todos los organismos y en este caso no va a ser la excepción y bueno, estamos trabajando en forma conjunta y todo lo que necesitamos y todo lo que necesiten ellos estamos a disposición.